Y es ahí donde me nace todo ese sueño y siempre que me preguntaban ¿Y tú qué vas a hacer? Pues ya sabes, los dios No, yo bombero, yo policía, yo arquitecto, yo futbolista Oye, yo futbolista y hacía mi carta No, yo voy a ser futbolista y voy a debutar Una frase que siempre llevo conmigo porque dice Tu actitud, más no tu actitud, define tu altitud Empezaba a ver y yo sí era, yo sí, siempre intentaba ir hasta la parte de la frente Siempre intentaba entrenarme de la mejor manera Porque sabían que, yo sabía que ellos tenían una ventaja enorme sobre mí O sea, cuando me decían, no, que el que me contenció ni que el interior Yo decía, ¿quién es el contención y quién es el interior? O sea, José Luis Siguera, Tomás Boy Uno, falso, totalmente falso Este, queriendo siempre sacar ventaja de su parte Y el otro, un entrenador que quizá nada más tiene el título de entrenador Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio más de Tiro Libre con el Capi Hoy tengo a un amigo que conocí poco en el mundo del fútbol Es una realidad Lo he conocido más fuera Más fuera, hemos platicado muchas veces Pero fue un referente en un equipo al cual yo también estuve Él pasó por varios equipos, tiene una gran carrera Y bueno, es un honor que esté aquí con nosotros en esta temporada 2 de Tiro Libre con el Capi Así tan rápido, como va, porque platicando con él Sé que le gusta todo, va, como es Porque es un líder, es un capitán Y es un hombre, autoridad en la defensa de todos los equipos donde jugó Así que, Jair Peraí ¿Cómo estás Jair? Bienvenido Ramosito, muchas gracias Es un placer, un gusto poder estar aquí Te agradezco mucho la invitación No, gracias Puedes poder tener una buena charla Si bien dijiste no convivimos mucho en el tema del fútbol Fue porque me llevas como 30 años No, pero la verdad fue que no nos tocó mucho Nos conocimos un poco ahí en lo que fue Chivas Cuando estuviste en tu proceso como entrenador De hecho, fui dirigido por ti, para ti, me acuerdo, perfecto Y este, pero no, es un placer Lo que marca tu, tu trayectoria No, muchas gracias Y lejos de tu trayectoria, tu persona Gracias Que muchos te conocemos Eh, pues es un placer poder compartir contigo estos momentos No, pues al contrario, muchas gracias Siéntete en casa, estás en casa Gracias Esto es tuyo y pues iniciamos El fútbol siempre ha estado presente en mi vida Así como en la de muchos de ustedes Detrás de la figura pública existe un ser humano Que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión En este espacio, queremos conocer las verdades de ese ser humano Que pocos conocen Bienvenidos Esto es Tiro Libre con el Capi Pues bueno, vámonos ¿Quién es Jair Pereira? ¿Dónde nació? ¿Dónde salió? Este, yo tenía una idea y ahorita yo creo que me la vas a cambiar a ver si es cierto Mira, yo nací, yo nací en la ciudad de Cuautla, Morelos Ah, ok Ahí nací, pero realmente no me crié ahí Estuve como cuatro o cinco meses Ah, ok De hecho, la intención de mis padres es que yo naciera en México Pero no llegué ¿En la Ciudad de México? Sí, nada más que en la carretera se tuvieron que regresar Este, porque ya yo ya venía de salida Y nací, me acuerdo en una Me cuentan mis padres que llegaron y que veían un hospital chiquito Y veían este, otro de maternidad Entonces le pregunto ¿A cuál te va? Pues el que esté más cerca Y ahí nací como después de 30 minutos de que llegué Entonces nací en esa ciudad de Cuautla Pero realmente empecé o me crié en la ciudad de Irapuato, Guanajuato Ah, ok Y ahí este, estuve hasta mis 15 años Y fue cuando salí de casa Este, para intentar todo este tema del fútbol Te sientes guanajuatense Yo tenía, yo me quedé con eso Sí, sí, sí Yo cuando de repente veo ahí, estoy haciendo ahí mi tarea Cuautla, dije Ya, cabrón, sería el mismo Javier Sí, exactamente Sí, mucha gente no me reconoce por allá Porque la verdad es que no viví ahí Este, pero pues fue, es mi lugar de nacimiento, ¿no? Pero sí, soy más de Irapuato Me considero más de allá Porque pues ahí me pasé pues ya toda mi infancia ¿Tus padres iban para Irapuato? ¿Son de Irapuato? No, ellos viven en Ciudad de México Pero por cuestiones de trabajo Este, mi papá va a incursionar a la ciudad de Irapuato Ajá, ok Entonces nos llevan a toda la familia De hecho, mi hermano menor Que le llevo yo dos años Él ya nace en la ciudad de Irapuato En la ciudad de Irapuato Pero sí, ahí es donde estaban mis padres ¿Tu infancia fue ahí? Ahí fue totalmente mi infancia Fue donde empecé a soñar Donde empecé a querer ser jugador ¿Empezaste a jugar en un...? No, en el barrio En el barrio, en la calle ¿Cómo? En la escuela Sí, me acuerdo en la selección de... Bueno, desde que estaba en la primaria Pues jugaba a los torneitos de la primaria Sí, claro Pero llegando a casa Pues era en la calle Ya sabes, dos piedras Sí, 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 sí O sea, sí Solo chido En el barrio, literalmente ¿Cuándo entraste a un equipo organizado? Digo, del barrio Que tú digas, ¿cuál fue tu primer equipo? Yo creo que hasta secundaria Hasta secundaria Con la selección de mi secundaria Ahí fue como que El maestro de educación física Era el entrenador Y empezabas ahí De una manera un poquito más formal Ya este... Hasta después Que me invitaron a un equipo del barrio Me vieron jugar unas personas Y fue que me empezaron a decir Que me veían como cualidades Que por qué no me probaba Y este... Y fue cuando una vez llegó El Güero Real a Irapuato Ah, mira Y este... Y ahí fue donde me vio por primera vez Y me hicieron una invitación Para venir a Chivas ¿Para venir? ¿Viniste? Sí, a los 14 años Y... Y me mandaron a la goma No, no, sáquese ¿Quién te dijo que no estaban...? Jaime Pajarito fue Sí, estaba Jaime Yo trabajé ahí Estaban en ese scouting Creo que era Jaime Díaz Pues sí, o sea A mí me tocó Estaba En mi categoría Que era el 86 Era Jaime el encargado El que había hecho la visoría Había sido el Güero Real Ya llegabas acá y... Exactamente Entonces ya llegabas y te tocaba Y yo llegué en calle Sí No, y me lo topo luego en el gimnasio a Jaime Y platicamos y se ríe Y dice que por mi culpa lo corrieron Y no es cierto Pero... No, un tipazo Jaimito La verdad es un tipazo Me lo he topado Este... Fuera Pero sí, a ver Yo venía del barrio No tenía... Sí No tenía escuela No tenía muchas cosas Y me topaba con niños Que ya llevan un proceso de escuelita Entonces... Claro, sí Era real O sea, yo tácticamente y técnicamente No, no, no Pero es que así era antes Digo Yo estoy más veterano como tú Yo... Yo la verdad Yo así llegué Sí, pero así fue el proceso No, y así fue Ok, ¿regresas? Me regreso a ir a Puata Te aguitas y dices No... Pues de pronto te sientes raro Porque a tus 14 años Que te digan así Como que no estás apto para algo Este... Es complicado O sea, si la... La cabeza te empieza a trabajar Y dices Puh, no soy tan bueno como... Como yo pensaba O como me decían en Irapuato Este... Me daba cuenta que había niños Mucho mejores que yo Mucho más fuertes Mucho más altos Yo era... Yo era muy chaparrito De verdad Yo crecí hasta los... Sí, tardé como hasta los 18 Y si no... Tengo chance O sea, tú tienes chance todavía Tú tranquilo, tranquilo que... Yo todavía puedo Pero sí fue así Entonces me di cuenta Que había gente Mucho más preparada que yo En ese momento Sí se te rompe Un poquito el corazón Porque pues No estás preparado para eso Yo creo que de niño Nunca estás preparado Para que te digan un no Pero Conforme va pasando el tiempo Pues te vas dando cuenta De... De muchas cosas Pues regresé a Irapuato Regresé a seguir estudiando Yo trabajaba Yo vendía... Bueno, vendía quesos con mi papá Porque mi papá A eso se dedicaba Y este... Y... Luego me pusieron un... Un... Tenía mi... Mi... Mesita para vender raspados Yo vendía raspados Afuera de... Del estadio de Irapuato Precisamente Sí, ahí en el Sergio León Chávez En el Sergio León Chávez Ahí vendía yo raspados Este... Y pues desde ahí Yo creo que fue donde Empezó también más ese sueño De ver salir a los... A los jugadores Hace poquito tuve una Me invitaron a un Se llama TED Talk Que es una... Y platicaba un poco De... De eso, ¿no? De mi... De mi sueño Cómo... Cómo fue que surgió también A raíz de ver yo a los jugadores Salir en sus coches De ver como los niños Y las personas de todas las edades Se les acercaban a ellos Para pedirles un autógrafo Y eso me iluminaba O sea, y yo me lo imaginaba Yo me acuerdo Mientras hacía los raspados Yo me imaginaba Y dice, yo algún día Yo algún día Ya había sido rechazado yo de chivas Pero yo... Yo seguía en esa... En esa cuestión, ¿no? Sí, digo, traba O sea, si lo tenías bien claro O sea... Yo voy a jugar O sea, ¿cuándo te diste cuenta? Cinco, seis, siete años No sé Yo voy a jugar ¿Cuándo? ¿Cuándo en realidad? Yo... Yo no Yo... Honestamente, yo no O sea, yo tenía el sueño Me lo imaginaba Desde la primaria Ahorita... Hay unas cosas que me acuerdo Que me echaban carrillo Yo siempre era de los primeros Que se formaban Cuando salíamos a los honores Porque eran los más chaparritos Y me acuerdo Que era este... Honores a la bandera Y subían la bandera Al mástil Entonces... Empezaba el himno Y yo me acuerdo Que como yo veía la tele O algo así Que se ponían los jugadores así En lugar de yo saludar así Yo saludaba así Entonces... Y yo me imaginaba Que estaba Con un equipo de primaria O con la selección mexicana Cantando el himno nacional Sintiéndome jugador Pero yo tenía Seis años Siete años Entonces yo sí quería Yo quería ser jugador A como era lugar Quizás no tenía yo O no teníamos en ese entonces Los recursos Para yo estar en la escuela Claro, claro Eso era la verdad Pero El sueño y la ilusión Pues nadie me la quitaba Entonces yo sí A como era lugar Buscaba Buscaba la forma Este... Y es ahí donde me nace Todo ese sueño Y siempre que me preguntaban ¿Y tú qué vas a hacer? Pues ya sabes Los dios No, yo bombero Yo policía Yo arquitecto Yo futbolista Oye, yo futbolista Y hacía mi carta No, yo voy a ser futbolista Y voy a debutar Y... Sí, exactamente Trabajando allí Tus raspados Veías salir a los jugadores Estaba el equipo de Irapuato Estaba el equipo de Irapuato ¿Tenías algún ídolo allí? O... O todavía no Simplemente los veías Y decías Algún día voy a ser yo O sea, sí los veía Y los admiraba mucho Este... Pues imagínate Jugaba ahí el Profe Cruz Había un peruano Estamos hablando ¿De qué año? Del... Pues yo creo que Dos mil Dos mil Sí, más o menos dos mil Noventa y nueve Dos mil Sí Más o menos Así que ya estaba veterano Sí Y tú ya llevabas Diez años jugando Primera edición Imagínate Y este... Sí, fue así Más o menos por esas... Por esas fechas Y después ¿Cómo llegas a profesional? Bueno, aquí tengo Según mis notas Tampico Madero Primero llego a... Me voy a Ciudad de México A hacer unas pruebas Me... Me entero Y me inscribo O sea, yo literal De que te hablabas por teléfono Y yo, oiga ¿Cuándo son las pruebas? Aparte, mi papá siempre Le había ido al Cruz Azul Entonces... Ah, ok Una vez me dicen ¿Sabes qué? Cruz Azul va a hacer pruebas Y yo ya me sentía Un poco más preparado De las primeras veces Porque yo empezaba a jugar De una manera En el barrio todavía Pero más formal Ya sabiendo que... ¿Siempre central? Perdón No, lateral derecho De lateral derecho Y a veces un poquito más adelantado Tú sabes que de niño Empiezas de delantero Y de repente La mayoría de los jugadores Somos todo lo contrario De lo que terminamos Sí, exactamente Entonces empecé como lateral Y me empiezo a aprobar como lateral Entonces me inscribo Hablo por teléfono Y ya me dicen Ah, pues te vienes Y te presentas todo de blanco Para estas fechas No sé qué Pues ya me voy yo Con los sueños intactos A la Ciudad de México Este... No sabiendo lo que me esperaba O sea, yo iba con esa ilusión Pero no sabía qué pasaba Pues ya llego a México Cerca de 300, 400 niños Para probarse En unas canchas Que me acuerdo que tenían Hasta un bebedero En el centro de la cancha O sea, peligrosísimo Este... Pero así fue Así fueron las pruebas Y ya me acuerdo Vestido de blanco Y de esos 400 Pues tú sabes Es partiditos de 20 minutos Claro, claro Y... A ese se le ven buenas cosas Para acá Para no hacerte el cuanto largo Se quedaron de esos 418 niños Hice un equipo piloto Y nos empezaron a entrenar Durante dos semanas Yo quedé dentro de esos 18 Entonces nos mandaban A algunas rancherías A compromisos Que tenía el club Y empecé a destacar Dentro de esos 18 De esos 18 Solamente dos quedamos A ver, ahí Párate un poquito Porque Una de las cosas Que buscamos aquí En este podcast Es Tú Como yo O como muchos chavos Han ido a pruebas Claro Y tú sabes que no Cuando ves a Esa cantidad de jugadores O cuando vas a una prueba Yo quiero saber En ese momento Si te acuerdas Si no, no pasa nada Cuando tú llegas Y ves a tantas ¿Cuál era tu sentimiento? ¿Cómo lograste decir? Pues si estoy nervioso Estoy cagado No sé O no A lo mejor estaba seguro No sé ¿Cómo lograste superar eso Para dar tu mejor Actuación Y que te escojan? Porque muchas veces Ahí es donde Llegan nerviosos Tienen No se dan cuenta Que nomás tienen 20 minutos Claro Y les dicen adiós Pero en realidad Son buenos jugadores Pero esos 20 minutos Les ganó la presión Que es normal Son seres humanos ¿Tú cómo lograste eso? ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, no, perfecto Yo me acuerdo todo el proceso Porque a mí me costó Llegar a primera división Mucho trabajo, Ramón O sea Yo nunca tuve ese Como ese apoyo De alguien Por eso cuando todos Me dicen No, es que se necesitan Un chorro de palancas Y que si este Y que si el padrino O cosas que son Como leyendas urbanas ¿No? Hay gente que sí puede Tener ese apoyo Y tiene las palancas Y la verdad Puede pasar Porque conocen y todo Puede pasar Que salten Todo este proceso Pero tú sabes Que un día Estando dentro del rectángulo De la cancha desnuda Sí, sí Entonces A mí me costaba Entonces cuando yo llego Y veo Obviamente Si me puse nervioso Tenía 15 años 16 iba a cumplir Y yo veía todos Y veía que unos niños Ya habían jugado En tercera división Y otros que yo decía Yo no he jugado Ni eso Y de pronto dije Entre tantos Ni nos van a ver bien Y todo Exactamente Pero Como yo tenía una necesidad Yo cuando Cuando yo me quiero salir De mi casa No es por Ni rebeldes Sino porque yo quería Cambiar la La vida de mis padres Claro Y de mis hermanos O sea Yo sabía O lo que yo veía En mi película Era de que el jugador Profesional iba muy bien Económicamente Y porque yo Te repito Cuando veía raspados Yo veía a los jugadores Que salían en sus coches Muy bonitos Buenos coches Y pagan bien Se vestían bien Entonces yo dije Esto Esto paga bien Y es Es con el sueño En el que yo me voy Que también Si que no soy Jugador profesional Pero para cambiarle La vida a mi familia Entonces Al final del día Creo que tenía Esa parte muy clara O sea Si decía Me voy a fajar Los pantaloncitos Sabiendo que no tenía Ni siquiera Un respaldo económico Este Decía Uy A ver ahora Donde vamos a dormir El día de hoy Híjole Y a ver a ver A quien le pido chance Fue así Entonces Si estaba el miedo No te voy a decir que no Claro Lo normal Como le decimos nosotros El cagazo Pero Pero si Si tenía como esa Esa parte de De seguridad Digamos que esa fue Tu llama Tu Si O sea yo decía No sé lo que me vaya a pasar Pero me va a romper la madre Claro Y eso creo que siempre Llamó la atención De los entrenadores En mi Porque quizá no era Dotado técnicamente O sea Pero creo que siempre tuve Esa personalidad De 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 guerrero O sea Que se ocupa Tú sabes Siempre se ocupa Exactamente O sea Es el que llama la atención Que dice Caray Ese muchacho Eso Pero Nadie lo pasa O ve la garra O ve como está hablando Dentro de la garra Siempre fui muy 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 Exactamente Estar hablando Estar tratando de De ubicar A lo mejor No en mi En mi inteligencia Futbolística Pero Eso sea Se adapta Se acomoda Exactamente Pero era algo así De que Ten cuidado Aguas con tu espalda Y siempre entonces Como que ellos veían Esa cuestión que no había Dentro del campo Como un líder Y eso fue lo que me abrió La puerta Para ir pasando Esos filtros Porque me equivocaba Infinitamente En algunos pases De pronto Este Iba Al ataque Y a la vez El centro En lugar de tirarlo acá Pues lo tiraba atrás Y pues porque Aparte era una Una cancha de tierra O sea Donde tú estabas probando Pero eso fue lo que Creo que llamó Esa atención Esa El decir Era Tenía mucha decisión Eso era Era lo que me decían Los Los visuales Me dicen Tienes algo Dice Tú tienes No sabemos No sabes jugar Pero tienes Y fue Y ahí te quedas Entre esos 18 Me quedo entre esos 18 Y me empiezan a entrenar Y este Y un profe me dice Tú tienes muchas cosas Que 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 ellos no tienen Bueno Una Una en principal Que ellos no tienen Que Que estás hablando Que ubicas Que Dice Y ellos tienen Quizá mejores que tú Pero dice Esto se practica Entonces Yo de ahí Siempre es algo Que Que platico ¿No? Una 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 frase Que Que siempre llevo conmigo Porque dice Tu actitud Más no tu aptitud Define tu altitud Entonces La actitud Sí O sea Tienes que ser apto Para muchas cosas Lo Lo reconozco Pero Este Aquí ya están Los fantasmas Nos están tirando Pero no te preocupes Estamos en vivo Totalmente Para que vean Que estamos en vivo Y no Si sentí como la rosa De Guadalupe Acá No te creas No 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 tengo que chequear No 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 y fue algo Que llevé conmigo Porque pues sí Al final Las cuestiones técnicas Se trabajan Y tú sabes perfectamente Eso es en base A la repetición Y todo Pero la actitud Es lo que yo digo Está bien acá Está bien en el corazón Y esa Esa En cualquier ámbito Ya sea en el fútbol En la vida El que tiene una buena actitud Es Es más fácil Que pueda salir adelante Y eso es algo Que yo siempre A pesar de que tenía 16 años Yo lo traía Y se lo compartí Me acuerdo De ese entrenador Y fue Él que me ayudó A trabajar Y de esos 18 Solamente quedaron Dos Que fuimos a probarnos Con el equipo En ese momento De reservas De reservas Antes como es Con una sub 20 Ahora Pero eran reservas Y de esos 18 Pues yo llego A Cruz Azul A probarme Con esos dos O sea Partas a ser Digamos Parte de Cruz Azul Sí Exactamente Ya Ya empiezo A entrenar Con el equipo 2000 Más o menos 2001 2001 Más o menos 2002 2002 Ajá Y ya este Llego Estaba Nachito Flores Que en paz descanse Era el entrenador Yo le llenaba El ojo A él lo mandan A la primera A Me acuerdo Este Porque corren El entrenador Y lo mandan De sustituto Y se queda otro Que se llama Jaime Otro Otro entrenador Y este Y me cepillan Entonces otra vez Ya sabes Dije No puede ser Ya después de que estaba yo Ahí ya casi un mes Me dicen que no Que Y ahí me empezaban A comparar Con otros jugadores Que estaban ahí Y este Ese Ese cuate El El Que era el director De fuerzas básicas Este Ese si me Me Fue Kuley Si fue Kuley Así O sea si fue muy Tajante Y me hizo si Y me dio las gracias Entonces yo no sabía Dije no me regreso A Irapuat Yo no puedo regresar A Irapuat Todo como fracasado O sea Si lo Si lo piensas Si lo ves Claro Entras cierta Si o sea Yo decía Me daba vergüenza Porque yo prometía Que no le iba a fallar A mi familia Y Mi papá Era Muy Muy cuadrado En la cuestión De que primero el estudio Y después esto Entonces Él me había dado Esa oportunidad Yo me la había ganado Porque yo la verdad En la escuela Siempre iba bien Y yo le dije No te preocupes Que yo acá me pongo a estudiar Y No quería fallarle A esa oportunidad Que me había dado Entonces Empiezo a ver Que onda Y ese chavo también Que de los dos Que hemos quedado Él había jugado Ya en América Entonces me dijo Oye no te quieres ir Probar al Atlante Yo le dije Al Atlante Pues vamos Entonces En ese entonces El entrenador de Atlante Era el profe Cruz Profe Cruz En primera división Y en reservas Estaba Mario García Que cuando yo vendía Raspados afuera Yo los conocía A ellos Exactamente Entonces Fue así Les platico Hola mira Soy tal persona Este Me dice Nah pues vete a probar Y llego Con las reservas A probarme Ya literal Que así que Que Si con unos chavos De prueba Pero que me viera Directamente Ya la prueba Si ya la prueba Y a las dos semanas Que estoy entrenando Con ellos Me dice Mario García Este me dice No usted Te vas a quedar Hombre yo Ahí fue donde Como fue eso Para ti Porque Muchas veces Ah se quedó Y todo Pero hay un Hay un cúmulo De sentimientos No De 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 esfuerzos Tuyos De tu familia Eso es Como sacarte Que Es como Cuando te dan Algo No No sé Estás bien Chidón Para mí Era de cuenta Como la Como la lotería Literal O sea Yo me acuerdo Perfecto Que Que Pues me voy Llorando O sea Yo me voy En el En el metro Me acuerdo Que pagaba Mis dos pesitos Para Para irme A un lugar Donde me estaba Quedando Y llorando O sea Agradecido Con Dios Y pensando Yo que la vida Ya me iba a cambiar Pero no fue así O sea No ganaba Un solo peso En O sea El club No me dio Nada O sea Llego Fue mi primer equipo Registrado Fue Atlante Y este Pero yo sabía Que era Como Como el camino ¿No? O sea Ya Entrenábamos En un lugar La verdad Lamentable Porque era una unidad Deportiva Muy muy fea Estábamos al lado De un basurero Y este Pero los partidos Eran en el Estadio Azteca Imagínate El contraste Pero si cuando yo llego Y firmo Y le digo Bueno ¿Y cuánto voy a ganar? No pues aquí no se gana ¿Cómo que no? O sea Pero luego ¿Cómo me voy a seguir manteniendo? Yo me puse Tuve que buscar trabajo Yo este Buscaba en el periódico No había casa club No nada de eso Ellos tenían No casa club Tenían una Una casa abandonada Literal Que estaba ahí Por cerca del aeropuerto Y yo hablo con Con Echeverría Que era en ese momento Uno de los Directores de fuerzas básicas Y yo le dije Oye No tengo donde vivir No tengo que comer Este La verdad Necesito que si me pueden ayudar Claro Me dijo Mira pues Comida no hay Pero este Hay un lugarcito ahí Que está Y si era una casa literal Con vidrios rotos Abandonada Abandonada Literal Se veía la casa Y encuentro un trabajo Este Me pongo a lavar alfombras O sea Entraba a los restaurantes Y lavaba las alfombras Y las sillas De los restaurantes Con razón llegó luego A observar todo esto Aquí te hace falta Una limpiadita Y así fue donde Me dieron ese trabajo Entrábamos a las doce De la noche A los restaurantes A trabajar Y salíamos a las seis Y media de la mañana De ahí me pagaban Me acuerdo como Ciento cincuenta Doscientos pesos Más o menos La noche Este Y me dejaban en el metro Y yo de ahí Me iba directamente A agarrar el metro Para irme a entrenar O sea Si fueron momentos Que Que fueron fuertes Pero Pero yo si sabía Que tenía esa necesidad Para poder pagarme Una fondita De treinta y cinco pesos Que era lo que me costaban Las comidas Este Para comprarme Mi shampoo Este Pues literal O sea Lo que es la La vida Salir de casa Nunca es fácil Y este Siempre tuve el apoyo De mis padres Moral La verdad Y yo sabía Que no podía pedir Una parte económica Porque pues éramos Cinco hermanos Y Pero al final Mi papá Pues siempre se fajó Los pantalones Y es con alguien Con el que estoy Agradecido Totalmente Pero yo sabía Que tenía que hacer Ya mi parte Entonces fue que Empiezo a trabajar De esa manera Este Que agradezco mucho A esas personas Que me van a esa chamba Y este Y así es como empiezo A A decir Voy a salir adelante Voy a salir adelante Y ahí empiezo Mi carrera Empiezas tu carrera ¿Cuándo es Yair jugador De primera división? ¿Cuándo es A ver ya 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 le picó piedra Ya le avanzó Ya luchó Ya todo eso ¿Cuándo es Cuando Yair Dice Ah cabrón Si Pasa ese proceso De Atlante Este Después A los dos Dos años Regreso a Cruz Azul Año y medio Regreso a Cruz Azul Me veo Siboldi Este me registra Con él Somos campeones En segunda división Me mandan A Tampico Madero Ahí es donde Llego a Tampico Madero El güero Saldívar También que en paz Descanse Él me ve en una final Contra Necaxa Y él le dice Siboldi Oye este chavo Me lo quiero llevar A primera A Yo Siboldi habla conmigo Me dice Mira Jair Aquí en Cruz Azul Si vas a primera A Pero no sé si vayas a jugar Porque bajan jugadores Del primer equipo A jugar Y este Mejor vete a foguear Me voy a Tampico Estoy un año allá Y este Y me voy a préstamo Y regreso a Cruz Azul Ya con un poco De experiencia en primera Con minutos Empiezo a jugar Otro proceso Como de tres años más En Cruz Azul Hidalgo Hasta que Me ve El profe Mesa Me ve en un partido Que hacíamos Interescuadras Y este Y me dijo Ya era central Ahí perdón Ya Ya era central Ahí ya era central Central la empecé a hacer Desde Atlante Que Mario García Me pone ahí Y con el que me terminé De formar Creo que me ayudó mucho Fue Robert Dantes Siboldi Ahí ya creciste Ahí crecí Exactamente Ahí empecé a crecer La verdad Llegué como al 1.80 Pero seguía creciendo Llegué hasta 1.85 Que fue la altura Bueno Y ahorita yo creo que Ya me estoy empezando Cállate Porque si no Yo qué Desaparece Entonces fue Fue así Me ve el profe Mesa Y él me da la La oportunidad De llegar a primera edición Todo ese proceso Que pasaste De repente El sentimiento Tu esfuerzo Pero también está La familia Me mencionan mucho A tus padres Todo el esfuerzo Que hicieron Cuando ya debutas El profe Mesa Te da la oportunidad Le cambió la vida Yair Era lo que esperaba Era lo que vio No sé Todo ese tema Porque Pues de repente A veces el debut No es como uno quiere Claro ¿Cómo fue esa parte ¿Cómo fue esa parte de tu Sí Muchos tienen esa Y yo también me incluía Yo tenía esa cuestión De que llego a primera edición Y las cosas me van a cambiar Así como magia Y la realidad es que no O sea Cuando tú sales de fuerzas básicas Y debutas en ese En ese equipo No tus salarios Empiezan a No cambian Quizá yo Yo empiezo tarde Yo empiezo a los 24 años En primera edición Porque sí Sí me llevé un proceso De casi 5 años En primera edición Digamos que el que no tuviste Niño De una escuela Ese fue Eso fue el tema Porque Muchos me preguntan Oye pero y luego Tú no eras de los más Nunca fui a una selección juvenil Yo jugaba Cuando los jugadores Que eran los titulares Iban a la selección Era mi momento De poder jugar Porque ellos tenían Una formación Mucho más buena Entonces yo tenía que ir Aprendiendo en el proceso Hace cuenta que Es como Vamos a decirle Como un maestro Que quizá no fue arquitecto Pero él en el proceso Fue aprendiendo Y sabe cómo pegar este tabique Y ya a lo mejor No tenía Él no sabe hacer los trazos Pero con la experiencia Empezó a ver Ah pongo este ladrillo Aquí luego este aquí Luego aquí voy a armar Fue lo mismo Que me pasó a mí Yo empezaba a ver Y yo si era Yo si Siempre intentaba ir Hasta la parte del frente Siempre intentaba Entrenarme De la mejor manera Porque sabían que Yo sabía que ellos tenían Una ventaja enorme sobre mí O sea cuando me decían No que el que me contenció Y que el interior Y yo decía ¿Quién es el contención? ¿Quién es el interior? O sea Y más si hay muchos Que venden humo Del 5 El 4 Exacto Yo sabía que Medio izquierdo Medio derecho Los dos medios centrales Así Entonces tuve que ir aprendiendo Y tuve que ser En esa cuestión De decir A ver esta parte Así Esta sigue Así Ese proceso Fue el que me costó Para llegar a primera división Porque Si estaban más preparados Que yo Pero al final del día Me acuerdo que Cuando me daban La oportunidad Yo terminaba jugando O sea Se podía Esa parte Como de Del líder Que me No sé si nací así A ver que dicen Se Nacen o se hacen Quizá yo tenía siempre Esa cuestión Y siempre fui Fui así Aparte de que aprendí Yo veía jugadores En primera división Y veía Me imponía Por ejemplo El Kata El Kata Díaz Este Que venía de De Boca Y veía como empezaba A mandar Y yo veía los entrenamientos De primera división Y decía Este cuate es un líder Ahí Entonces Me identificaba Con ciertos personajes Y trataba de imitar Lo bueno De cada uno de ellos O sea No copiarles Imitaba sus formas O sea Me gustaba Y decía Me gusta como transmite Esa parte de seguridad Pues quiero intentar Hacer lo mismo Donde yo estoy En la primera Y este Y fue así Entonces si me comí Un proceso En primera Para poder Estar bien Para poder llegar A primera división Entonces Si mis salarios No eran buenos Si podía vivir Porque muchos me dicen Ay Se quejan Y la vida Que está bien fuera Fuera del fútbol Pues sí Pues a ver Es algo que yo lo sé Por eso me fui Para querer ser un jugador Porque yo sabía Lo que costaba la vida Es un trabajo Bien pagado Punto Claro Pero pues Uno Es como si eres abogado Pues también abogado Pero pues estudiale O sea Para ser abogado Y ser un fregón Es lo mismo En el fútbol Y en cualquier deporte O sea Quieres Quieres lograrlo Pues hazlo A veces somos Como criticados Por esa cuestión De que Ustedes se quejan Y son jugadores Y ustedes Si vieran Cómo está la vida Acá Pues claro Que lo sabemos Pues si de ahí Vengo del barrio Y por eso Me quise salir de ahí Y bueno Al final del día Yo pensaba Que me iba a cambiar La vida así Tal cual Muy rápido No lo fue Este Tuve que Que seguir escalando Este Porque es un proceso Tú mejor que nadie lo sabes Pero bueno La gente que no lo sabe Es un proceso largo Donde tú te vas ganando Tu salario en base A lo que hiciste O lo que ya hiciste No por lo que vas a hacer El fútbol te da Por lo que ya hiciste Entonces Yo no había conseguido Absolutamente nada Entonces yo tenía Que seguir trabajando Primero ser titular En primera división Estaba plagado De extranjero Y yo para jugar Era un rollo Pero el profe Mesa Estoy totalmente agradecido Con él Porque confió en mí A pesar de que había Muchos extranjeros Él me dijo Este Voy a confiar en ti Y confió en mí Que este Y bueno De ahí es donde Empieza A cambiarme ya la vida Ok Llegas a Chivas De niño a quien le ibas Nunca te pregunté ¿Tenías un equipo? ¿No tenías un equipo? Estaba muy Me gustaba el equipo De Chivas Porque tenía muchos amigos De la columna Que le iban a Chivas Pero mi papá Era Cruz Azul Entonces teníamos Una televisión en la casa Y veíamos al Cruz Azul Claro O sea y aparte La antena es el que nos Bueno veíamos a los dos La que otra Que te clavabas Sí exactamente El ganchito De que mi papá Para te mueve el gancho Y yo Pero sí Intentábamos ver a Cruz Azul Porque era el equipo Que mi papá decía No le vamos a ir a Cruz Azul Pues ahora Entonces digamos Que llegar a Cruz Azul Para ti fue De alguna forma Como un Algo cumplido No claro Un sueño Imagínate que estábamos Hoy aquí Tú y yo sentados Y vemos una Telecita chiquita Y me sentaba Con mi padre A ver al Cruz Azul Jugar Y de pronto Fuera Que su hijo Está dentro de la televisión Y su papá Estuviera acá O sea La verdad fue Fue un sueño Para él también ¿Cómo fue eso? Eso es lo que queremos Jair ya está jugando En Cruz Azul Ya es de primera división Ya el amigo El primo El tío Etcétera Etcétera ¿Les cambió? ¿Sintieron algo diferente? ¿Tú sentiste algo diferente? Fíjate que En mis padres Era pues obviamente Quizá el orgullo De ver a su hijo De todo lo que les había costado Y de pronto Verlo ahí reflejado Mis papás siempre han sido Muy sencillos Muy humildes Muy aterrizados Porque pues Venimos de abajo Y Y es alguien que Que la verdad Toda la vida Puedo estar agradecido Con ellos Hoy en día Gracias a Dios Siguen juntos ellos Entonces los valores Que me Que me pusieron Hasta Hasta que me tuvieron En la educación Hasta mis 15 16 años Fue Fue muy Eh Muy correcto Lo quisiera decir así Porque siempre me dijeron Si humilde Este Sabes donde vienes Siempre Eh Cree Son personas que creen mucho en Dios Entonces El dinero pues no les mueve Porque pues Eh No Para empezar Ellos tampoco dijeron Ah ya somos No Elige lo logró O sea Y al final del día Pues yo si quería honrarles O sea yo siempre he dicho Honra a tu padre y a tu madre Y después Todo 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 Dios Dios encarga de las demás cosas Entonces Fue así pero Al final del día Ellos siguen Siguen siendo los Los mismos Eh Pues si te dabas cuenta Que cuando llegaba yo A visitar los Airapato Como toda la gente Ya te veía de una manera diferente Eso te cambia Y nadie te prepara para eso Si no Entonces yo Oye que me Ya ir Y que vente Y que te invitamos Y yo decía Caray O sea Que pasó acá Si Claro La verdad fue así Pero como si mi proceso fue No No fue tan repentino Como a unos chavos Que si les cambia la vida De pronto estás aquí De repente al otro día acá Y empiezan 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 El mío fue un proceso Que creo que fue el que me ayudó A A siempre estar Aquí abajo O sea Ser consciente Ser consciente de las cosas Exactamente Yo Igual y puedes definir conmigo No tienes que estar de acuerdo Porque yo creo Que sobre todo en esto Que es lo que conocemos Nos llegan muchas cosas Claro Y pero Pero Cuando nos llegan cosas Tengo un sentimiento Muchas veces Llegas a un restaurante Y si como no Pásele No hay lugar Pero Si Esos son sentimientos Que Ay De repente llegan Y hay dos formas A ver Lo voy a decir tal cual Y amigos Fotbolistas Muchos los quiero Otros no los conozco Hay dos formas Agradeces O te levanta el pinche ego Hacia mal Claro No hay otra La neta Es la verdad O sea Es que te tratan diferente Amablemente Claro Es una realidad Desde que vas al banco Desde que vas a un restaurante La verdad es que Te tratan diferente Porque Para ellos es una ilusión O una emoción Tener quizá Una figura importante Del deporte Porque al final El deporte Llama mucho la atención Claro Pero tienes razón O te agrandas O agradeces O agradeces Y dices Ay O sea Tomas la mesa Tomas la mesa Tomas el lugar Y todo Pero agradecido Claro De un gesto De un ser humano Que te lo da Porque Le va ese equipo Porque es apasionado De un deporte De que tú estás O Inconscientemente Porque a veces No lo tienes que decir Dices A huevos Soy Ramón Morales Sí, claro Y entonces Esas son dos Y pasa O sea Llegan momentos Yo no te puedo decir Que si Que nunca me perdí Quizá hubo un momento Y a lo mejor Lo hice inconsciente Este Pero si siempre intentaba Como decir No, no, no O sea Claro De darte cuenta Sí, darte cuenta Porque muchas veces Puede pasar que Que un día No te diste cuenta Con un aficionado Con una persona Que a lo mejor No agradeciste O que no tuviste El tiempo Para hacerlo Y tú piensas Que no Pero Es la realidad De cómo te va poniendo Las cosas Y a mí me dicen No, ya eres bien agrandado Agrandado ¿Por qué? O sea Yo no me daba cuenta El por qué Pero si intenté Siempre ser O seguir esa Esa línea Hasta con el barrendero Con el que fuera Este Ser igual Sí Ahora También lo voy a decir Jair no se anima a decirlo Pero yo se lo voy a decir Muchas veces No pierde uno el piso El jugador Es la persona El Cambia la perspectiva De la persona De cómo te ve Claro Porque Eso se llama envidia Celo Lo que ustedes quieran Porque a lo mejor Tú sigues siendo el mismo Pero él ya te ve Con otros ojos Sí Ellos también Diferentes Tienes razón Eso también puede pasar Y Y a mí me pasó Mucho O sea Yo decía Pues yo sé Yo sí perdí el piso Este Gracias a Dios Me casé joven Y tuve una esposa Que Ella ya tenía todo Entonces ella No era nada Nuevo para ella ¿No? ¿No? Entonces ¿Cuál fue mi forma De perder el piso? Y te lo comento aquí Yo llegaba dos horas Antes al entrenamiento Antes Era inclusive Pleitos con ella ¿Qué? Tú vas a llegar A abrir el Verde Valle O el Colombo ¿Verdad? ¿No? Y yo le decía No, pues es que me gusta Llegar temprano Me gusta ver que Mis compañeros lleguen Y estar ahí Y preparar mi entrenamiento Cuando yo llego Del mundial del 2002 Yo llegaba faltando Veinte minutos Media hora Entonces Ella un día se da cuenta Yo no me daba cuenta Yo sentía el mismo Yo a Ramón Soy el mismo Llego al tren Entonces un día me dice Oye Antes te ibas dos pinches horas Antes y ahora Llegas Faltando veinte minutos ¿A quién le ganaste La pinche Ya sabes ¿No? Y entonces A caray como que ¿Te pegó? Sí O sea Me pegó como para yo Reflexionar Ah cabrón Si es cierto Si antes llegaba Bien temprano ¿Por qué hora? ¿Será porque ¿No? Y eso a mí me ayudó ¿Tú tuviste algo así? ¿O simplemente Esos buenos valores De tu familia Te ayudaron a darte cuenta Los días Te digo que sí me Creo que sí me ayudaron mucho Este Porque hay una frase Que siempre también Que me decía mi padre Este Dios no te da las cosas Hasta que no estás preparado Para recibirlas Y que eso fue algo Que a mí me pasó Porque yo decía Oye Yo veía a otros Le digo ¿Pero cómo ellos sí? Y me acuerdo que ellos llegaban Ya en sus En sus coches así Dios yo me he preparado Toda la vida Le he echado ganas He trabajado Este tengo a mi familia Conmigo Yo también me casé Muy muy joven Que eso también Me ayudó muchísimo Porque cuando yo Empecé a tener lana Yo ya tenía A dos niños Entonces ya no era lo mismo Como que me voy Con mis amigos Me voy a la fiesta Agarramos un avión privado Agarramos un yacht Claro No lo tuve Eso yo nunca lo tuve Y me acuerdo que me decían Vete vámonos Pues no puedo Yo tengo a mi señora Y tengo a mis dos hijos Ahí en casa Entonces yo ese dinero Ya no era como Para comprarme Un gran coche Porque yo sabía Que tenía que Lo primero era Una casa para ellos Claro Entonces Fue algo así Como que también Me ayudó muchísimo Esa cuestión A aterrizarla Porque sabía Que ya había gente Que dependía de mí Que te detenía Me detenía exactamente Porque es muy fácil Jalarte en el tema Del fútbol Hay dinero Hay reconocimiento Hay fama Hay este Mujeres Si Mujeres Y siempre está El medio Así no Está latente Todo Esa tentación Está Al pie del día Y sin que tú la busques Si no 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 O sea va llegando Va llegando todo ese tema Entonces Al final fue Fue esa cuestión Que a mí me ayudó mucho La verdad Cuando yo no No era nadie O sea yo conozco A mi señor En Tampico Ganando 12 mil pesos Y cuando me pagaban Porque de repente Se desaparecían Tres meses Y ya no tenía Ni para pagar la renta Entonces Ella me conoció así Nos fuimos literal A Ciudad de México Con una No Diciendo Con una adelante No llevas Con las dos Pero bien atadas O sea Entonces Si la verdad Yo también estoy agradecido Con ella Porque ella Aguantó todo O sea Idas en metro Estando embarazada Después No teníamos coche O sea Fue un proceso Que me ayudó muchísimo A no perder Cuando pierdes Quizás esa parte Cuando Pues gracias a Dios Ya tenía Un cierto nombre En primera división O no No vamos a llamarle nombre Ya tenía bastantes minutos Y ya tenía un buen salario Donde yo el día de mañana Ya me podía comprar el coche Que yo quisiera Claro Quizá en eso De hoy también lo hice Que de pronto Decía Y ya de pronto No es que pierdas El sentido O de pertenencia Simplemente lo puedes Simplemente lo puedes hacer Y a veces no lo piensas Simplemente lo puedes hacer No Ya perdió la cabeza Mira que antes Andaba en su chevisito Y ahorita ya trae Este Un BMW Y trae Ya le compró una mujer Y aparte ya tiene tres coches Porque lo llegué a hacer O sea Yo llegué a tener hasta seis coches Siete coches ahí estacionados Y todos me decían Oye Este Lo puedo hacer Pues lo podía hacer Claro Pero Ya después dije Que necesidad De tener todas esas cosas Es parte de madurez Pero de la vida Exactamente No del futbolista De la vida Si claro A ver Llegas a Chivas Llegas a Chivas Si yo no hubiera jugado en Chivas ¿En dónde más me hubiera gustado jugar? Cruz Azul La verdad Lo digo tal cual Sí Pero llegas a Chivas Y en Chivas Son mexicanos ¿Cómo fue conocer eso? Eso para Jair Fue Me costó trabajo Tomar la decisión De salir también De Cruz Azul Bueno Entre que tomé la decisión Y me la hicieron tomar Casi que a fuerza ¿No? Porque yo Yo acababa de renovar Con Cruz Azul Y yo me sentía La verdad Fui de Me formé ahí Y fui sangre azul O sea De casa De casa Exactamente Y yo acababa de renovar Tres años de contrato con ellos Cuando me marca Jorge Que en paz descanse Yo estaba en Las Vegas De vacaciones con mi señora Y me marca Jorge Hola Jair ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Quién habla? Soy Jorge ¿Cuál Jorge? Jorge Vergara Ah señor ¿Cómo está? Este Y ya Pero no sabía que pasaba Yo Antes de irme de vacaciones Yo había renovado Tres años más con Cruz Azul Y yo con Cruz Azul Estaba espectacular Porque había premios Porque un equipo Que siempre peleaba Las liguillas Porque teníamos Un equipazo Este Y yo me sentía cómodo Yo decía Está bien No sentía Tampoco yo Este Era de los jóvenes Del equipo Porque pues estaba plagado Yo de Jugadores de selección nacional Entonces yo me sentía Arropado Entonces yo decía No me voy Omar Bravo Influyó mucho En que yo me fuera para allá Porque Omar Lo tuve de compañero Y él me hable Me dice Oye este Pues yo ya me regreso Después del Atlas Me regreso a Chivas ¿Cómo? Sí que mira Pero mira Nadie sabe Le digo Pero que a ver ¿Cómo está pasando? Me dijo No es que también Chivas te quiere Ya me dijo Jorge Me preguntaron por ti Y yo pues les di Buenas referencias Pero ya ahí No tienes idea Lo que es Chivas Yo sé que Cruz Azul Es muy grande Pero no tienes idea Lo que es Chivas Y yo así Pensándolo Y ya cuando Pues la verdad Me daba casi El doble de lana O sea Claro Y yo agarré Y dije ¿Qué hago? Y empecé a preguntarle Hablé a Torrado A Chaco ¿Qué hago? El único que no quería Que me viniera Era Luis Amaranto Perea Un defensa central Sí Me acuerdo Que le aprendí Muchas cosas Este cuate Un líder Increíble Pero bueno Me dijeron Jair Estos son trenes Que a veces Hay que agarrarlos A veces no pasan Tan seguido Y mira que tú Te tardaste Para poder Empezar a andar Bien tantos años Vamos a tomar Y que la tomo Entonces Hablo con Billy Álvarez Él habla conmigo Porque me dijo Ya te tengo negociado Pero te va a ir muy bien Dice Si no te va bien En Chivas Lo que quiero Que sea el primer equipo En regresar Que sea Cruz Azul Entonces ahí fue Donde le di la mano Le dije Ahora le va Y me vine A la aventura A Guadalajara Chuy Corona Me hablaba muy bien De la ciudad Entonces O sea Nunca habías venido A Guadalajara A jugar A jugar Pero nunca convivir O sea Nunca estuve más días Entonces De pronto tú sabes Que los cambios Dan siempre Una parte de temor O sea Decir es que Ya estoy bien aquí Ya tenemos nuestra casa acá Bueno Doy el salto Y me vengo para acá Y debo aceptar Que fue la mejor decisión Que pude haber tomado A pesar de que Cruz Azul Es un equipo Al que estoy totalmente agradecido Siempre Y este Pero al principio No fue como yo lo esperaba Fue jodido Fue jodido Porque el club Llevaba Llegas con ¿Quién llegas? Con el güero real Llegas en el 2012 13 13 2013 Con el güero Y este Y el equipo Llevaba dos torneos Haciendo 12 puntos Estaban bien mal O sea Ya estaba en la zona De porcentaje O sea De descenso Y llego Y no era lo que Omar Bravo Me había contado Entonces yo llego Y dije Yo recuerdo que yo llegué A la casa Y le dije Mi amor ¿A dónde mierda Nos venimos a meter? Porque la gente Iba a 4 mil gente 5 mil gente Al estadio Amentarte la madre Sí, sí Me acuerdo perfectamente De mi presentación El otro día En los periódicos Decía Expectativa Héctor More No Realidad Y ahí Pereira La puque Los pajacos Hijos de su madre Desgraciados Me tiraron cañón O sea Porque Digo al final Si era un jugador Que ya era titular En Cruz Azul Y ya había ido A selección nacional Por primera vez Con el Chepo Con el Chepo Pero este Pero no era lo que yo Lo que Omar me había dicho La afición Y le dije Pero Omar ¿Y la afición Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Increíble La verdad Y mentadas de madre Y Pero bueno Ya había tomado la decisión Y este Y me tenía que fajar Ahora Yo no llegaba Como cobijador Me di cuenta Que ahora yo llegaba A tratar de cobijar Porque había también Mucha gente joven Exactamente Entonces yo Sabía que tenía que sacar Ahora sí Todo el proceso Que había aprendido Más las cosas Que yo les había aprendido A los jugadores De más experiencia Como un Amaranto Perea Como un Waldo Ponce Que eran dos seleccionados Y es que era refuerzo Y era refuerzo Entonces yo no venía A ver qué pasaba O sea no llegué Como un sub 20 Llegué como Como una solución Sí A un equipo Que pues venía Adoleciendo La defensa Y aparte Me dan el dorsal 4 Cuando yo decía No mejor dame El 30 y tantos Cabo Porque 4 pues ha pasado Pura gente De fregona Estaba Héctor Reynoso Que había hecho Un carrerón O sea con ellos Quizá al final Pues pasó Todo este tema De que el equipo No iba bien Pero eso no le quita Todas las cosas buenas Que pudo pasar Héctor Reynoso Y aparte era un capitán Sí Entonces Sí de pronto decía Bueno Pues es Jorge Es el que yo quiero Que me ponga Me lo voy a poner Y sí llegué Con esa Con esa cuestión De Tenía 26 Iba a cumplir 27 años Cuando llegué Entonces ya Tampoco no era un niño Sí Y tuve que Fajarme esa cuestión A pesar de De lo complicado Que se volvió De esos momentos Vienen muchos cambios Vas agarrando Pues fuerza En Guadalajara Sí Este Se modifican Algunas cosas Llega el campeonato Sí ¿Qué representó Para Jair Ser campeón Ahí te diste cuenta ¿Cuándo te diste cuenta De lo que en realidad Era Chivas? O sea Todo eso que te vendió Omar Bravo Que sabe vender El güey bien Sí No lo vende bien Lo quiero para vendedor De mi empresa ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Con el campeonato? No Me di cuenta No en la ciudad De Guadalajara Me di cuenta En la ciudad de México Cuando voy a jugar Mi primer clásico nacional Bueno era el segundo Porque el primero Lo jugué En Guadalajara Pero Y si veía esa Pero cuando llegamos Al aeropuerto Y que vi Ya caray O sea Algo que no me había tocado Oír ni con Cruz Azul Que fue La gente Cómo nos recibió Cómo iban a cantar Afuera del hotel Y de repente El entorno Del estadio Azteca Pues tú sabes Lo que es un estadio Azteca O sea Y lleno Y dije Ah caray Mames O sea Si está jalando chivas Este rollo Y después viajes A Estados Unidos Antes del campeonato El campeonato Fue como la cereza Del pastel Decir Mames Que grandes chivas Cabrón O sea Increíble Y es donde yo Empecé a darme cuenta De todo eso A raíz Del campeonato Fue donde Dije Esto si es Es un monstruo Ahora entiendo Lo que Omar Me platicaba Y recuerdo Que cuando O porque a Omar Ya no le toca Estar en ese campeonato Pero platicamos Y yo Siempre que iba En el camión Imagínate Que yo fuera Campeón Con este equipo Imagínate Salir campeón Con chivas Y de pronto Te puede llegar Esos pinches Le digo saboteadores Que los saboteadores Te dicen No manes No güey Pinches equipazos Allí enfrente Y tú vienes Y yo decía No man chingate Cállate cabrón Imagínate ser campeón Con chivas Gracias a Dios Tuve ese privilegio Y esa fortuna De lograrlo Y darme cuenta De la inmensidad De lo que es este equipo Cuando Cuando sucede eso Ahí ya le cambió La vida a Jair Ya no es el mismo Jair Ni de Tampico Ni de Cruz Azul De Cómo fue la fama En realidad Porque ahí Se abren las puertas Digo me tocó vivirlo Yo les he dicho mucho A los chavos de chivas Cuando llegan Tienen que ser campeones Con chivas Para que Yo si me di cuenta Que lo que era chivo Hasta que fui campeón Sí claro Entonces yo si les digo Tienen que ser campeones Porque ahí se van a dar cuenta Si todo lo demás Es muy bonito Todo el recibimiento De la gente El cariño Pero cuando eres campeón Eres como si Les dieras a ellos Esperanza Vida No sé Como si les llenaras El tanque A todo Aficionado chiva De felicidad De fuera Problemas De todo Entonces eso es bien chingón ¿Llegaste a perder El piso En esa parte O te sucedieron Cosas fuera de lo normal Que nos puedas decir No mames Pues no perder El piso Simplemente era como Que vivías en un sueño Guajiro Porque todo era Todo era Todo era miel O sea La gente estaba Totalmente Contenta Como dices tú Lo bonito de esto Es como Como le cambias El estado anímico A la gente O sea Como la gente Te empieza a valorar Y ya te ve como una Si quieres llamarle Como una leyenda Como alguien histórico Dentro del club Dejas huella No Dejas huella Porque dejas huellas Y te das cuenta Porque hoy en día Pasaron ya Cinco años Va para seis Que fue en el 2017 Y la gente sigue Oye ¿Y por qué no regresas A jugar a Chivas? O sea Y me sigue Oye Todavía te ves bien Para jugar Y yo dije No Hace un año Ya Dije Ya es tú Y de pronto Te meten En esa espinita Y la gente Te sigue extrañando Te pagaban Me pagaban las cuentas Iba a un restaurante Y de repente Este Oye La cuenta No ya está pagada ¿Cómo que ya está pagada? No el señor de allá Oiga Y así me pasó Ramón Como a ti te va a haber pasó Pero me pasó infinidades Y dije Increíble O sea ¿Por qué no me hacen eso Cuando voy al súper? O sea Porque en el súper Nunca vi que alguien Me lo pagara Pero sí No Pero los restaurantes La verdad Me pasaba esa cuestión Y Me hicieron un corrido Me hicieron un rap Bueno Bueno me apodaron El comandante Desde En cuanto llegué Y de pronto Sí pues decía Ah no Pues sí soy el comandante Te la creías Te la creías Sí claro Claro De repente Yo no Yo soy la verdad Alguien muy risueño Pero yo Me costó trabajo Me metí tanto En el papel del comandante Que me daba A veces pena Hacer unas bromas O hacer cosas Porque me decían No A mí me tienen Como alguien de respeto Como el comandante Y me pasó ¿Sabes qué? Cuando yo salgo De Chivas Y me voy a Quereta Me acuerdo que llego Al vestidor Y yo veía así A todos serios Conmigo Y de repente Me decían Así yo Y yo me cambiaba Y se me quedan Miendo así Dije güey Les caigo del pedo Pero ellos pensaban Que era así Porque en la cancha Siempre así Fui muy Pues muy fuerte O muy a lo que iba Y pensaban que yo Era igual afuera Entonces de repente Hola que tal Buenas tardes Como me hablan de usted Le digo no Cabrón no man Soy un jugador Man Pero si Esa cuestión De pronto te empiezas A creer Un cierto Un cierto personaje Pero Pero no La verdad que Como bien lo mencionas El haber sido campeón Con Chivas Fue lo mejor Que me pudo pasar Vamos a ir a una De preguntas Un poquito ahí rápidas A ver qué tal A ver ¿Te arrepientes de algo? No porque Esos tropiezos Que llegué a tener Fueron los que me hicieron Aprender y madurar Va ¿Qué momento Marcó tu vida? Ah Hay muchos En la vida del ser humano Hay muchos Pero que tú digas Este fue para Ah El El haber llegado A Chivas Me marcó mucho Mi vida Te marcó tu vida ¿A quién le tienes Que dar las gracias? A Dios Si tuvieras Otra oportunidad ¿Qué harías Diferente? Cuidaría Cada Cada cosa De De mi vida De De Mi cuidado Personal Eh Me contrataría Una persona Que Que pudiera Estar al pendiente De 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 mi cuerpo Eh O sea Obviamente Uno Uno tiene que Trabajar en eso Pero si Tener un especialista Y Dedicarme totalmente A A mi cuerpo Porque yo sufrí Muchas lesiones Eh Pero dedicarme totalmente A mi cuerpo Y dejar Las cosas Las cosas Que de pronto Te distrayan Un poco Dejarlas de lado Y enfocarme En una carrera Que es tan corta Y Darle todo A A esa Para Ayer Si yo te digo Lesiones ¿Te marcaron? Mucho Mucho Me perdí un mundial Por lesión Eh Estaba contemplado Ahí en el En el de Rusia Y En unas eliminatorias El mundial Contra Costa Rica Me agarro la pualgia Y Pierdo totalmente La oportunidad De De seguir compitiendo Para ir a A A ese mundial Entonces Si me Me marcaron Demasiado para bien Para mal Y este Y aprender a Después de una lesión Siempre es 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 Complicado Saber si vas a quedar bien Yo la rodilla derecha Tengo cuatro cirugías Eh Y siempre te llega eso Ir a quedar bien Ir a quedar bien Pero Si Si queda el futbolista Con un Si Golpe psicológico Si pues es A nadie le gusta que Si quedas normal Exactamente Si o sea Tu cuerpo lo vas desgastando Y lo llevas al Al límite Hasta que Pues de pronto ya las articulaciones No No están igual que como Alguien que Que nunca ha tenido una operación Va Te voy a hacer unas preguntas Si me quieres contestar bien Si no dices no Y no pasa nada Porque aquí es libre Tú échale Son preguntas chilito Si échalas José Luis Higuera Tomás Boy Uno Falso Totalmente falso Este Queriendo siempre sacar ventaja De su parte Y el otro Un entrenador Que Quizá nada más tiene el título De entrenador Porque Para mí fue Mala persona conmigo Nunca fue Frontal Cuando quise hablar con él Me negó Fue un problema Pues personal Que tuvimos los dos De cancha Que empezó de cancha No por mí Por él Y que yo todavía Si tuve esa Pues vamos a llamarle Esa humildad O lo que tú quieras De sentirme Pues obviamente Abajo de él Porque él era una autoridad Y de querer arreglar Un problema Que él había ocasionado Y que me mandó A la goma Porque creo que Yo para él Era un problema Al sentirme quizá Líder de un equipo Te quería eliminar Te quería eliminar Sacar Y lo logró O sea En cuanto llegó Lo hizo Nunca me había tratado Un entrenador tan mal Como me trató él Fue muy tajante Conmigo Y hay mucha gente Que lo sabe O sea Los compañeros Que estuvieron con él Conmigo en ese momento Ellos se dieron cuenta Cómo era tratado por él Pero pues al final Es así Es todo tipo de personajes Que te puedes encontrar Y bueno Él tuvo mucho que ver Con mi salida Al igual que José Luis Lo quiero decir A ver Cuando un entrenador No te mete No es que sea culero El entrenador Hay que ponerlo bien en claro ¿No? Porque de repente El jugador juega un titular Y hay una banca No es por ahí Es el trato Porque hay entrenadores Que si son duros Te humillan Y pues de repente Abusan de esa autoridad Que tienes Digo En otras circunstancias Le das chingadasos O te agarras en la calle Pero no es así No es así Claro Él no tuvo ni la educación De saludarme cuando llegó Cuando yo era capital Entonces yo desde ahí Supe que iban mal las cosas Cuando Jalaba a otros jugadores Para preguntarles A mí A trotar A mí me mandaba a trotar No entraba ni siquiera Con la banca Entonces yo sé que Me estoy viendo reflejado Era un tema Más allá personal Digo ahorita Respeto muchísimo Pues que en paz descanse Y al final Era su Su forma ¿No? Su Su personalidad Pero bueno No fue No fue un No fue algo Que 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 conmigo Haya ido En buenos términos La verdad Él Él en esa cuestión Sí Sí sobra paso Y bueno Al final Tengo ese Recuerdo de él ¿Te deben un partido Despedido? Está firmado No sé qué Para ser honesta No sé si Pero me invites güey Todavía puedo jugar No, sí Te invitaría Te invitaría De hecho es para Tengo que invitar A Puro de la Calaña Para verme bien Aguantar Aguantar Porque si no Si pongo ahorita Bueno Fíjate que lo he soñado Sí Es algo que deseas Me encantaría ¿Sabes? Me encantaría Eh Juntar ese equipo campeón Ajá Y jugar quizá un partido Con el Con el actual equipo No sé si se puede hacer Tengo que hablar con Con a Mauri Porque Pues eso me lo Ellos sabían Que las cosas estaban Medias raras a mi salida Ajá Entonces A Mauri La verdad Yo Siempre se portó Tipazo conmigo Yo cuando todos Me preguntan de Mauri Que porque No mira A Mauri Él Él llegó Un poquito después A tomar las riendas Del equipo Cuando Cuando yo salgo Y él A él y yo Bueno a su padre Yo le doy muchas Muchas cosas Estoy muy agradecido Con él Que en paz descanse Jorge fue Un gran ser humano Conmigo Fuimos hasta amigos Salimos a andar En moto juntos Me regaló una moto Este Y a Mauri La verdad Se portó 100 puntos Cuando se entendió Y él fue el que me ofreció El partido de despedida Ajá Qué padre En ese momento Que está totalmente firmado No nos hemos puesto de acuerdo No sé si lo vayamos a hacer Claro Eso ya Ya sería cuestión Pero sí Si es algo Si lo tengo pactado La última vez Chilitos Hace poquito A ver Se vio en las redes Un conflicto Allá en el mundial Si fue o no fue Si eras tú No eras tú No si era yo Espérame Porque Lo voy a decir tal cual Y aquí En mi casa Con mis hijos Yo en esa parte Yo cuido mucho Y trato de defender mucho Al futbolista Y me he equivocado A veces Somos amigos Me considero tu amigo Pero no es de que nos veamos Vamos a ser honestos Sí No Entonces decían No si es Jair Y yo No es Jair Hombre Quieren como Que inventan pinches cosas Para O sea Te estaba defendiendo Sí Gracias Inventan pinches cosas Para sacar nota Yo Ah ya Ni se ve bien Yo todavía Ya no No la chingad Después pues varios amigos Tenemos un amigo en común Ah sí Ya no No digo nombre No No si era pinche A ver cuéntame Cómo fue güey Lo que pasa que Desde que yo llego Entonces es que Chiva hermanos Hay por todos lados Por todos lados Yo ese mundial No tenía pensado ir Pero yo Yo quería cumplirle el sueño A mi hijo De ver a A Messi Que siempre ha sido su ídolo Y sabía que era su último mundial Y empiezo a conseguir los boletos A como era el lugar Bueno ya estoy en el lugar Llego y mucha gente De que Era el de México-Argentina México-Argentina Entonces llego Y La verdad Consigui unos buenos lugares Y unas personas De Estados Unidos Que me hicieron el favor Y este Y estaba en una buena zona Pero Pero Repleto de argentinos Entonces dije Madre Dije yo sabía Cómo eran ellos Pero mucha gente Me empezó a ubicar Y me llegaron Y me pedían una foto Sí Entonces empezaron Unos güeyes Así como que se dieron cuenta Como este güey ¿Quién es? Aparte yo la verdad Traía una de la selección Y todo Sí, sí, sí Yo en mi Perfil de fanático Pero fan Vestido de selección Y empezaron a cantarme Desde el principio Jugador Hijo de puta Y yo así ¿Qué? Yo me reí Y se reían ¿Tú lo escuchabas? Sí, pero yo normal Pues a lo mejor Te ves a un güey Adentro Y de pronto Ya empieza el partido Y falta para Argentina Y este Y yo ya me reía Y luego en otro Falta para México Y yo O sea, tú también Sí Te pusiste en este fan Tranquilo Pero bien Yo hacia la cancha Y empezaron Unas personas A venirse hacia acá Y me hacían así Yo era de los pocos mexicanos Que estábamos Al lado de mí Había un señor También mexicano Como de 70 años 65 años Este gordito Y me acuerdo Que Santi me dice Papá Y si hace gol Messi ¿Lo festejo? ¿No lo festejo? Le dije Pues lo que tú quieras Tú ven te divertir Sí Bueno Agarraban Y ya empecé yo A sentir las cosas Más directas Entonces Hacen el gol Y avientan Un vaso de refrescos Porque ya no había Ni chelas ni nada Pero había refrescos Y lo avientan Le pegan al señor En la espalda Y me moja Entonces cuando volteo Todavía se vienen Los dos cabrones Y me hacen así Tómame Que carajo de puta Tómame Pero haciéndome así Aquí Yo estaba Eran las escaleras Estaba el señor Estaba Yo sentaba que Y estaba mi hijo Santi acá Y cuando me pone acá Me paro Me calenté O sea me calenté Primero Porque aventaron cosas Y que me voy Sobre él Y que lo agarro Lo primero Lo agarro del cuello Y uno sale corriendo Hacia atrás Y el otro Lo tenía del cuello Le digo ¿Qué estás diciendo cabrón? Le digo ¿Por qué aventaron? Y lo empiezan a jalar Los mismos argentinos Lo meten Hacia el lugar Y yo me quiero meter Y sale un señor Y una chava Se me pone enfrente Y me dice No déjalo Dejalo Dejalo Y en eso El chavo Creo que era un youtuber Famosón Que es el que está grabando Y empieza Ah el de Messi Y en eso dice Ah hay lío Hay lío Hay lío Y me ven acá Y me venciéndole así A ese guante Y me dijo Papá Nos van a sacar Nos van a sacar Del estadio Papá ¿Qué edad tiene tu hijo? Trece Tres de años Estaba nervioso Por lo que estaba pasando Y en eso Pues ya me Como que reacciono Y digo Si nos van a sacar Cabrón Y ya este Me vengo A mi lugar Y los argentinos Que estaban atrás Había señores No nos abrazaban Nos decían No tranquilos Disculpanos Disculpenos No todos somos iguales Esos son los hijos de puta Son pelotudos Y no sé qué Y Santi así Papá Por favor Y ya como casi Entre lágrimas Y llegó una Como de seguridad Y no sé qué Y los argentinos Dijeron No los de allá Los de allá Entonces yo ya Me quedé así Me senté Tranquilo Me seguí viendo el partido Y caía el segundo De Argentina Entonces yo dije Ahorita van a venir Pero ya no llegaron Uno de ellos Al final Este Llega Y me da la mano Me dice Oye Disculpa Si me pasé Y no sé qué No te lo quería Aventar a ti el refresco Lo aventé para arriba O sea Pero nadie sentía El madrazo No Dije No está bien Y cuando me da la mano Lo agarro y lo jalo Y le digo Mira yo entiendo Lo que es el fútbol Y sé lo que es la pasión Le digo Lo entiendo Perfecto Le digo Pero de ahí Que me vengas a ofender Enfrente de mi hijo Y que me viendes cosas Le digo Eso sí no lo voy a permitir No disculpa Ya lo suelto así Pero la gente Pues nos arropó Ya de pronto Nos íbamos caminando Fuera del estadio Y me empiezan a llegar Mensajes Y mensajes Del turco Zarif Que era el auxiliar De Matías Almeida Dice Shair Tranquilo Estás todo bien Disculpa hermano No todos los argentinos Somos iguales Y no sé qué Y yo dije ¿Qué pasó? Y de repente Empiezo así Y mensajes de México ¿Qué pasó? Y empiezo a ver el video Y digo La madre Y debo le van a decir Que soy un pleitero Y que me empecé a agarrar Y sí me dio vergüenza Pero ya después dije A ver no O sea Reaccionaste Reaccioné A una Imagínate Si yo no hubiera reaccionado A ese Yo creo que en el segundo Van y me hacen pipí Sí O sea Es humano Esa es la parte Que decimos Entonces yo soy así Y sí fui también calentón En la cancha También era muy calentón Pero afuera Pues me rebasó Esa pasión Que si no hubo mi hijo Pues no sé A lo mejor otra cosa Hubiera pasado No lo sé Claro Tenías algo Pero sí me quise defender Como decir A ver No te equivoques Ustedes son muy buenos En fútbol Pero nosotros también Somos buenos Para los catorrazos Y fue así Pero no pasó Fue el único que te defendí Que corte No pasó a más No la verdad No pasó a más La verdad no pasó a más Sí fue un apretón de cuello Y este Pero no pasó Ni hubo golpes Ni nada Yo te aplaudí Pero bueno Este Muchísimas gracias Jair Tienes una faceta Que nadie conoce O que pocos conocen Cantas muy bien Pues Cantas muy bien Sí me gusta La verdad me gusta La cantada He visto algunos videos Tengo ahí mi pianito Me gusta la música Cantas muy bien Sí no Pero lo hago como hobby Ajá Siempre Me gustó la música Y bueno Es algo de las que me relaja Ve pensando en la canción De Tiro Libre Ándale Vamos a hacer una fregona Ya sea O le metemos hip hop O le metemos No sé Que le metemos algo romántico Ve pensando Que seas el padrino De la música Pues Jair Muchísimas gracias No gracias a ti Por esta Por este tiempo No hombre Al contrario Gracias por tu tiempo Espero que te haya gustado Conocemos un poco más Al Jair Humano Somos humanos todos Así es Y pues gracias Te damos las gracias Me gustaría que nos firmaras El balón Es un balón Que vamos a rifar Cuando se termine La segunda temporada De todos los invitados Claro que sí Con mucho gusto Entonces Pues amigos Muchísimas gracias Por estar aquí Te conocimos un poquito más De el comandante Jair Pereira Gracias Dios los bendiga Gracias por ver el video